Gilberto Salomón Vázquez, conocido en el ámbito artístico y de las redes sociales como La Gilbertona, ha recibido numerosos arreglos florales, destacando uno firmado por la familia Guzmán López, cuyos apellidos coinciden con los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, Ovidio y Joaquín Guzmán López. En una conocida funeraria de Culiacán, el remitente sigue siendo un misterio, aunque llama la atención por su tamaño y belleza, especialmente por la enorme cantidad de rosas rojas. Otro arreglo que llamó la atención fue un enviado directamente desde Jalisco, el cual tiene 2.000 rosas rojas y un valor aproximado de $50.000. En este cele siempre estarás en nuestros corazones, tus amigos de Jalisco. Por si fuera poco, hay un tercer arreglo floral, casi del tamaño de la puerta de acceso al velorio con la leyenda, su amigo Ismael Zambada, mismo nombre de El Mayo, presunto líder del cártel de Sinaloa. Amigos, familiares y seguidores se han reunido para honrar su memoria, recordando sus ocurrencias y su singular forma de relatar anécdotas con irreverencia y sin filtros. Para este funeral se han habilitado dos salas, anticipando la posible llegada de más personas del ámbito artístico. Además de los influencers, youtubers se esperaba la asistencia de otros colegas en honor a la memoria de la Gilbertona. Además de las supuestamente mandadas por capos, destaca otra corona de flores enviada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con quien la influencer mantenía un buen trato. A pesar de que la Gilbertona mostraba un cierto desdén hacia la clase política, estableció una buena relación con Rocha, llegando incluso a recibirlo en su hogar, donde compartieron charlas sinceras, usando el mismo lenguaje directo y coloquial que ella empleaba con todos. La partida de la Gilbertona ha resonado tanto en Sinaloa como en el escenario mundial, convirtiéndose en el tema principal en una amplia gama de medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. Pabel Moreno, representante de este icónico personaje sinaloense, compartió que ha recibido llamadas de personas en Colombia, Francia y Estados Unidos. Destacó que durante su vida la llevó un homenaje que le realizaron en Beverly Hills, donde recibió numerosas muestras de apoyo.